Hola, hoy vamos a preparar unas trufas de chocolate. Normalmente cuando preparamos un pastel de chocolate que viene cubierto con chocolate, nos suele sobrar bastante cantidad de cobertura. Y claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirar a la basura? No. Eso nunca, porque por una parte no hay que tirar nunca la comida a la basura, y por otra sería un error tirar el chocolate a la basura. Otra cosa que podríamos hacer es comernos la cobertura a cucharadas, algo que, bueno, está bastante bueno, pero tampoco es la mejor idea. Y por último tenemos la opción de preparar, como os voy a enseñar en el vídeo, unas trufas de chocolate. Si no habéis preparado un pastel de chocolate y no os ha sobrado cobertura, no pasa nada porque las podemos preparar directamente, como os enseñaré en el vídeo. Así que nada, vamos a prepararlas porque además de estar súper buenas, son súper fáciles de preparar. Lo primero que haremos será preparar la cobertura. Y para ello vamos a mezclar en un bol 150 gramos de chocolate puro, junto con 130 gramos de nata caliente. Removemos durante unos minutos hasta que se disuelva el chocolate, y una vez lo tengamos y aún caliente, añadiremos 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Removemos hasta que se disuelva y refrigeramos durante unas 6 horas, o mejor hasta el día siguiente. Y una vez haya solidificado la cobertura, comenzamos con la preparación de las trufas. Es importante que mantengas el cuenco de la cobertura en un cuenco más grande con hielo. Recoge una cucharada de cobertura y con ayuda de las manos, dale forma a cada trufa. Es importante que lo hagas rápido sin aplicarle mucho calor con las manos. Cada vez que tengas una bola formada, rebózala inmediatamente con cacao puro en polvo. Y una vez la tengas, pásala al plato. Y una vez las tengas todas, refrigera y ya las puedes servir. Bueno, pues esto ha sido la preparación de las trufas de chocolate, que como veis son súper fáciles de preparar. Y además, vamos, quedan perfectas y esto, os lo prometo, están brutales. Así que nada, me encantaría que las prepararais en casa y que me contéis lo bien que os han quedado. Me despido, hasta la próxima receta. ¡Hasta luego! ¡Gracias!